Y me han pedido que resista y ampeando con poca voz en este pueblo vecino, con gente tan querida no pude decir que no. Porque soy un humilde decidor, hay que poco han escuchado. Y quiero hablarle a todos ustedes, soñando con un aplauso para que alegre mi alma o para que entibie mi canto. Porque yo supe escribirle a mi madre la que hace un tiempo me ha faltado. También a un amigo cantor que ya se fue de Tospago. También le escribo a los pájaros. Eso que hay gente sin corazón que los matan o los tienen encerrados. Por eso le digo a los niños, que no maten ni encierren a los pájaros. Es que los que disfruten de la vida y disfrutemos su canto. Y yo, yo soy nacido en San Jerónimo del Sauce. Y mi apellido es Betic y mi nombre es Bernardo. Pero los amigos me conocen como Pocho. Así que para todos ustedes, yo soy el Pocho aquí, yo soy Pocho, yo soy Pocho de San Carlos. Bueno, como su compañera muerta en el suelo, en ese momento escribí la tristeza del canto de la calandria. Una calandria en un árbol ella cantaba y cantaba. Pensé, está llegando la primavera y ella canta de alegría. ¿Por qué estarás enamorada? Así pasaron varios días que ella cantaba y cantaba. Me acerqué hasta ese árbol. Y en el suelo estaba muerta por una maldita bala. Seguro que era su amor. Y ella con mucho dolor, de esa manera, lloraba. La sepulté para que no la viera más. Pero ella permanece en esa rama posada. Porque allí quedó su alegría. Ya no canta esa calandria. Por culpa de aquellos padres que para que sus hijos se diviertan en sus manos de inocente, le suelen poner un arma. Para que salgan a cazar, sin importar lo que matan. Tan es triste perder a tu compañera. Tan solo por diversión de algunas manos malvadas. Seguro perderíamos las ganas de vivir. Lo mismo que le pasó a aquella triste calandria. Porque allí quedó su amor y ella con mucho dolor, de esa manera, lloraba.